¿Qué es Sabrina Sabro? Y bueno, voy a empezar a responder las preguntas. En cuanto a cuáles son tus medidas de sujetador, mis medidas de sujetador, pues en medida americana es 38 triple P. Y de contorno en medidas latinas es como 150 más o menos centímetros. Luego la siguiente pregunta, ¿cuál es mi color favorito? Bueno, mi color favorito depende, es a veces el negro, que es el que más prefiero, así. Y si no, tengo dos colores así con los que combino mucho mi vestuario, que puede ser rojo o fuchsia, que es el rosa, así, el hot pink. Esos son los colores que más me gustan, sobre todo para grabar pornografía y eso, ¿no? Otra de las preguntas, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Bueno, si se refiere a ciudades y cosas así, yo creo que es un lugar donde llueva mucho, donde quizás nieve, donde haga frío. O sea, más que nada me gustan los lugares así, en Europa, muchos lugares así. Pero un lugar favorito en el mundo es, obviamente, estar en la cama con mi pareja. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Bueno, hay muchas, a mí me gustan todas, probar nuevas, pero la que más me gusta es en cuatro patas. En cuatro patas ya sea bien sobre la cama, con la cola bien parada o agarrada, ¿no? Parada así como sobre una ventana o así y siempre así como de atrás, ¿no? Bien, bien empinada. Esas son las posiciones que más me gustan. ¿Cuál es mi comida favorita? Me gusta la comida italiana. Me gusta la pasta, me gusta la pizza, los ravioles, o sea, toda la comida italiana. Me encanta porque tengo una abuela italiana y un abuelo, entonces me acostumbré desde chiquita a cocinar y a comer la comida sino italiana. Igual soy muy abierta a probar otro tipo de comidas, así de todo el mundo, pero la que más prefiero, si me dan a elegir, es la comida italiana. Tengo una mascota, tengo siete gatos, siete gatos viviendo conmigo y he tenido muchas mascotas en toda mi vida, pero ahora actualmente tengo siete. ¿Cómo te sientes acerca de la marihuana? Pues yo no tengo ningún problema con eso. Yo no fumo porque no puedo, porque pues ya soy bien loca, así de por naturaleza, ¿no? No necesito nada extra, pero sí me gusta que la gente que de repente esté conmigo, pues fuma, ¿no? Fuma marihuana y así, ¿no? Como que siento que la vibra con la otra persona se conecta mejor conmigo, ¿no? Así, más así, como más en mi, en mi, ¿cómo se diría? Con mi energía loca, ¿no? Pero yo no fumo por el hecho de que me paranoiquea mucho, ¿no? Me paranoiquea mucho, me pone demasiado loca y yo ya de por sí ya tengo mi energía súper alta todo el tiempo. Y siento que sí, que se tiene que legalizar en todos lados, ¿no? También porque es parte, o sea, como de medicinal, ¿no? Que sirve para curar muchísimas cosas. Entonces sí, estoy súper a favor. ¿Dónde puede comprarme la gente en línea? Comprar mis cosas, mis videos, por ejemplo. Los puede comprar en sabrinasabrockvideos.com Ahí pueden ver todo mi material porno. Tengo muchas páginas, la verdad son muchas cosas. Porque hago muchas cosas. Hago música, hago cosas de televisión, hago giras, o sea, de shows en vivo. Hago videos porno, hago videos saludos, o sea, hago videos un poco más soft. Entonces hay un link donde pueden entrar que se llama sabrinasabrocklinks.com y ahí pueden ver todo lo que quieran, lo que prefieran ver, ¿no? Si quieren escuchar la música, si quieren ver mis videos. O sea, tienen para elegir todo, ¿no? Mis distintas páginas. Entonces yo les recomiendo que entren ahí, pero como sé que la mayoría son unos pajeros, entonces les recomiendo mi página pornográfica sabrinasabrockvideos.com Muy bien, eso es todo. Les mando un abrazo y un beso muy, muy grande. Espero me sigan en todas mis páginas. Ah, les quiero recordar que se pueden agregar a mis redes sociales también. Instagram, sabrinasabrockreal.com Facebook, diagonal, sabrinasabrock.com Twitter, arroba sabrinasabrock.com Y ahí podemos estar en contacto. Gracias, Zaktan. Te mando un beso muy grande. Y estamos en contacto.